Si tienes el ombligo alto, naciste para ser un gran nadador o corredor. El ombligo es tu propio centro de gravedad. Cuando está ubicado más alto que el promedio, tienes una cintura más larga y un centro de gravedad elevado. Eso te convierte en un corredor más rápido. Si tu ombligo está más hacia abajo, tienes más poder en tu torso. Un torso más largo también te ayuda a hacer una ola más grande. Y eso te convierte en un nadador más rápido y un héroe de ombligo. Sí. El gris es uno de los colores de ojos más raros del planeta. Si eres uno de ese 1% con ojos grises, tus ojos casi no tienen melanina en la capa frontal de tu iris. Dependiendo del color que tengas en tu ropa, tus ojos pueden cambiar de color de gris a azul o verde. Tus pupilas también pueden agrandarse cuando te emocionas. Los estudios demuestran que las personas de ojos grises son más competitivas. Y si tienes ojos marrones, estás en buena compañía. En el pasado, todos en el planeta tenían ojos marrones. Algunos científicos piensan que en ese entonces, la mayoría de los humanos vivían en climas cálidos y los ojos marrones les daban más protección contra el sol. Las personas de ojos marrones son excelentes en actividades que necesitan tiempos de reacción rápidos, como el boxeo o el fútbol. O guacamole. Las personas de ojos azules son buenas aprendices y pensadores estratégicos. También son buenos en deportes como el golf y las carreras a campo traviesa. La forma más fácil de saber si eres un mutante es juntar el dedo meñique y el pulgar. Si un músculo largo y delgado aparece en el interior de tu muñeca, eres totalmente normal. Si no es así, tienes una mutación. Entonces, ¿cuál es tu nuevo poder mutante? Literalmente, nada. A ti y al 15% de la población le falta un músculo que ayudó a nuestros antepasados a pasar de una rama a otra. Dado que esa es una habilidad un poco inútil en estos días, ese músculo acaba de desaparecer de más de 117 millones de personas. Es un buen recordatorio de que la evolución todavía está en marcha y que es un proceso bastante lento. Ahora, si tienes una doble capa de pestañas, heredaste una mutación de uno de tus padres. Significa que tu cromosoma 16 se mezcló un poco. Es posible que tengas un segundo par completo de pestañas o solo algunas extras. Antes de comenzar a sentirte celoso, recuerda que esto puede causar un desgarro adicional e incluso afectar tu visión. El 90% de las personas tienen espirales en el sentido de las agujas del reloj. Si el tuyo va en la dirección opuesta, probablemente también seas zurdo. Los científicos piensan que la misma mutación genética es responsable de la mano dominante y la dirección de la espiral del cabello. Algunas personas tienen espirales dobles, lo cual es aún más raro. El superpoder de torcer la lengua es poco común, pero no se transmite genéticamente. Es más probable que puedas doblar, rodar y girar la lengua si hablas ciertos idiomas o varios idiomas. La lengua de hoja de trébol es la más complicada. Ve a un espejo y averigua si puedes lograrlo. Las personas que tienen caras claramente asimétricas, como una oreja más alta que la otra, por ejemplo, son líderes naturales y efectivos. Muestran iniciativa y asumen responsabilidad. Motivan a los demás y anteponen sus intereses del grupo a los propios. Hora de la foto. Si crees que tu lado derecho es tu lado bueno, lo más probable es que seas un ingeniero, matemático, químico u otro tipo de científico. Si tu lado izquierdo es con el que te sientes mejor, eres más del tipo artístico. Solo alrededor del 2% de nosotros tiene el cabello naturalmente rojo. Si naciste pelirrojo significa que tus dos padres son portadores del gen, incluso si ellos mismos no tienen el pelo de ese color. Estos genes dan a los pelirrojos un umbral de dolor más bajo. Por eso necesitan más anestesia que las personas de cabello rubio, castaño o negro. Y si tienes una nariz grande, es menos probable que tengas alergias y resfriados. Una nariz más grande deja entrar menos contaminantes y polen y protege tu boca de los gérmenes. Los antiguos griegos y romanos pensaban que las narices grandes eran un símbolo de poder y fuerza. Si tienes la nariz pequeña, es más probable que trabajes de forma inteligente en lugar de esforzarte. Te gusta hacer las cosas y no te gusta gastar años en un pequeño problema. Si tu nariz está recortada con una punta hacia arriba, eres una persona generosa y sentimental. Tu familia y amigos significan mucho para ti. Heredaste tu estilo de estornudo de uno de tus padres. Si estornudas solo una vez a la vez y giras la cabeza de inmediato, eres comprensivo. Si estornudas en voz alta, eres un líder natural. Y si llevas pañuelos de papel y te tapas la boca al estornudar, eres una persona cuidadosa y reflexiva. Los que siempre intentan batir su récord de estornudar siete veces seguidas son carismáticos y sociales. Les gusta inspirar a los demás. Ok, es más probable que tengas un título universitario si naciste con una frente más grande. Aún no se sabe si eso significa que eres más inteligente. Los científicos analizaron la conexión entre el tamaño de la cabeza, los genes y el CI. Hasta ahora parece que es cierto. Si tu rostro es ancho en lugar de largo, tienes grandes posibilidades de negociación. Esa habilidad ayuda a las personas con caras más anchas a ganar más dinero que sus amigos de cara estrecha. Aquellos con una cara redonda parecen inocentes y dignos de confianza. Si eres tú, lo más probable es que seas desinteresado y pongas las necesidades de los demás antes que las tuyas. Y es probable que ronques más. Si tu cara tiene una forma bastante ovalada, definitivamente eres una persona extrovertida y muy agradable. Siempre sabes qué decir para que los demás se sientan relajados. Una cara triangular con una frente estrecha y una mandíbula ancha es una de las más raras. Te hace lucir poderoso. Estás motivado, decidido y destinado a gobernar. Al mismo tiempo, eres creativo, artístico y te asustas con bastante facilidad. Ahora escucha esto. Si las cosas dulces te saben más dulces y las saladas tienen un sabor más salado, quizá formes parte del 25% de la población que tiene el superpoder de saborear. Este superpoder te lo dan los puntos extra pequeños en tu lengua, conocidos como papilas gustativas. Los superprobadores usualmente no comen alimentos como brócoli, repollo, espinacas, pomelo y café. Tienen un sabor demasiado amargo. La comida picante regular es demasiado picante para sus papilas gustativas. Aún así, probablemente sea mejor que no serlo. Es entonces cuando los alimentos parecen insípidos y no te dan ningún placer. Si tienes las cejas largas, eres un gran amigo y oyente. Realmente te preocupas por los demás y disfrutas ayudarlos. No le temes a la responsabilidad y manejas grandes tareas con facilidad. También eres bastante competitivo. Y las personas que tienen las cejas delgadas a menudo dudan de sí mismas y son más cuidadosas con cada paso que dan. Se preocupan por la opinión de otras personas, incluso si saben que tienen razón. Si tus cejas son gruesas, definitivamente eres seguro e ingenioso. No te gusta concentrar tu cerebro en una tarea y te enojas cuando alguien trata de retenerte. Eres activo y con visión de futuro. Las personas con cejas altas y super curvas no son tan fáciles de abordar. Les gusta mantener la distancia. En realidad solo necesitan más tiempo para sentirse cómodos contigo. Se esfuerzan por la perfección y tienen buen gusto. Si tus cejas son algo bajas y cerca de tus ojos, eres fácil de llevar y te mezclas bien con la gente. También eres fiel a tu palabra. Además, te gusta ayudar a otros a alcanzar sus metas. Ahora, si el segundo dedo del pie es más corto que el dedo gordo, tienes lo que se llama el dedo de pie de Morton, como la propia Estatua de la Libertad. En algunos lugares es bastante común, en otros un poco raro. El dedo del pie de Morton puede afectar tu postura y cómo caminas. Trata de usar zapatos con una punta alta y ancha para evitar que el dedo se apriete y se aplaste. Y agrega un poco de natación y ciclismo a tu rutina. Te ayudará a nivelar la tensión en tu pie. Aquellos con pies arqueados son independientes y autosuficientes. Si tus arcos son más bajos, lo más probable es que seas extrovertido y necesites la compañía de otros para sentirte cómodo. Si tienes dedos de los pies de longitud similar y pies anchos en general, tienes un buen caso de pie romano. Naciste para viajar por el mundo y explorar nuevas culturas. Eres extrovertido y haces amigos al instante. Y si tus pies están alargados y el dedo gordo del pie se afina, quizás seas uno de esos pensadores profundos. Tu estado de ánimo cambia mucho y en ocasiones puedes tomar decisiones sorprendentes y espontáneas.